Pues empiezo. Buenos días, gracias a todas y a todos por asistir a esta rueda de prensa en la que queríamos en el aniversario de la ley de memoria democrática denunciar el incumplimiento de la Junta de Andalucía de una ley que nació con grandes expectativas pero con nulo presupuesto, uno de los primeros fallos que tiene la Junta de Andalucía a la hora de poner en marcha esta ley. Una ley que creemos necesaria e imprescindible para recuperar la memoria de las víctimas, para recuperar la memoria del país, para recuperar la memoria de lo que fue la lucha por la democracia y de lo que supuso un golpe de Estado que acabó con un Estado democrático, con el Estado republicano y que provocó una de las mayores tragedias que ha vivido este país. Una tragedia que no solo se produce durante la guerra sino que se produce durante todos los años de la dictadura y que continúa en una transición en la que se olvida el papel protagonista de una militancia activa, de una población en lucha contra un régimen que quería seguir subsistiendo. Por eso creemos que la ley de memoria democrática tiene que seguir avanzando en todos sus postulados o por lo menos ponerse en marcha. Para eso nos acompaña Luis Naranjo, que aparte de presidente del Foro por la Memoria Democrática tuvo un papel importantísimo en la elaboración de la ley de memoria democrática y que hoy lo único que tenemos más evidente de esta ley es el nombramiento de un representante de la oficina de la memoria que ni sabemos dónde está ni sabemos a qué se ha dedicado en estos dos meses que lleva ejerciendo sus funciones. Así que para detallar todo el resto de incumplimiento os dejo con Luis Naranjo. Gracias. Bueno, buenos días. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante, aquí está bien. Bueno, básicamente voy a referirme a aspectos que son técnicos y a través políticos y que demuestran el grado o la falta de voluntad política tanto del Gobierno andaluz como de los que lo sustentan a nivel parlamentario. Empezaríamos por lo que es el censo de víctimas. Una de las promesas de la ley y que está la gente esperando de forma urgente es la elaboración de un censo oficial y público de víctimas que reconozca desde el punto de vista político y parlamentario lo que fue el genocidio andaluz. Ese censo de víctimas no se está haciendo y no se está haciendo porque a su vez eso depende de la comisión de la verdad que también establece la ley que tampoco funciona y no funciona porque el Consejo Andaluz de Memoria Democrática no está creado y no está creado porque falta el decreto correspondiente. O sea que voy a referirme a la falta de desarrollo reglamentario como una de las claves del incumplimiento de la ley porque ninguna ley funciona sin desarrollo reglamentario. Lo mismo ocurre con las exhumaciones. Las exhumaciones plantean por ejemplo la denuncia de oficio por parte de la Junta cuando aparecen evidencias de genocidio o de delitos de deshumanidad. También plantea incluso la cuestión de expropiaciones falsas de terrenos cuando los propietarios se niegan y plantea más allá de eso la cuestión del ADN como algo sustancial y fundamental puesto que lo que buscamos es la identificación nominal y personal de las víctimas y no solamente la exhumación de fosas colectivas. Todo eso exige fundamentalmente un nuevo protocolo de exhumaciones, cosa que no existe y no sé por qué no se ha hecho porque ya ha habido tiempo suficiente. El protocolo actual está hecho de hace años, está absolutamente obsoleto y no cumple con los estándares internacionales. Otra cuestión clave que no se ha realizado es la exigencia de la ley de que aquellas empresas que se favorecieron y eso es un tema poco poco estudiado y poco conocido de los trabajos forzos hechos por republicanos en los campos de concentración contribuyan a las reparaciones materiales que la ciudadanía exige y que las víctimas están esperando. Eso exige también desarrollo reglamentario. En el tema de los símbolos franquistas y esa batalla la hemos vivido aquí recientemente hay una cuestión clave. En el caso de incumplimiento por parte de un ayuntamiento de un particular se plantea la ley la necesidad de una orden que regule un comité técnico que dirima efectivamente la necesidad de eliminar o no el símbolo y en un plazo de muy pocos meses proceder a su retirada forzosa. Esa orden y por tanto ese comité técnico tampoco se ha creado. Podríamos seguir con un montón de incumplimientos. Una cuestión también clave tiene que ver con el campo educativo. La verdad es un elemento central para la reparación de las víctimas. En verdad no hay justicia ni reparación. La verdad supone pasar de la mesa del investigador al pupito del alumno todo lo que ya se sabe sobre el franquismo y también sobre lo que fue realmente la segunda república y la transición. Eso no se ha hecho. La ley plantea que la memoria, la memoria, los contenidos científicos asociados a la memoria entren en las aulas. Se nos dice desde la Junta de Andalucía que eso ya ha ocurrido. Yo que soy profesor y he sido profesor durante muchos años veo que eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque efectivamente hace falta un decreto y un grupo de trabajo, educación, consejería de presidencia, dirección general, que introduzca en las aulas el relato real de lo que ocurrió. No sea producido. Por tanto, resumiendo, faltan mimbres reglamentarias y sin ellas la ley no funciona. Y termino hablando de los presupuestos. Se echa mucho de menos una ley de acompañamiento económico que efectivamente nosotros exigimos en su momento y no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se dedica a exhumaciones, aunque ha aumentado sustancialmente, no es suficiente. Nosotros hablábamos de un millón de euros anual mínimo para que se cumpliera la cuestión. Eso no se ha alcanzado ni de lejos. Lo mismo ocurre con la externalización de lo que pueden ser los trabajos de sumatorios. Nosotros planteábamos algo fundamental, que es que se utilizan los recursos públicos de la Junta. Estoy hablando, por ejemplo, de médicos forenses, estoy hablando de arqueólogos que ya existen en las consejerías de salud o en las consejerías que tienen que ver con las cuestiones de sanidad. Eso no existe. Se están externalizando los trabajos de sumación, se están aumentando, por tanto, los costes de sumatorios y eso hace que sea mucho menos eficaz la inversión pública de dinero de todos los contribuyentes. Así que lo que exigimos desde aquí y yo creo que lo que las víctimas exigen es que efectivamente una ley ambiciosa, una ley que ha despertado muchas expectativas en las víctimas andaluzas y la ciudadanía, realmente se cumpla y para eso hace falta más inversión pública, más tener en cuenta los recursos que ya existen y sobre todo más voluntad a nivel de desarrollo reglamentario.